Parece que a la joven cantante Ángela Aguilar le hubiesen leído las cartas para predecir su futuro pero en esta ocasión con la canción Dime Como Quieres Este tema musical le vino como anillo al dedo después de que se filtraran unas fotos donde aparece la joven cantante y el compositor mexicano conocido como Gusilao Esta canción fue lanzada el 12 de noviembre del 2020 El sencillo fue tan exitoso que ganó discos de platino y Diamante además de por supuesto ser incluido en los álbums Ay 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 y Mexicana Enamorada En su momento los cantantes mencionaron que la idea de interpretar este tema musical en conjunto surgió de manera casi natural Cristian Odal conoce a la familia Aguilar desde hace ya varios años Un día al parecer Cristian le pidió a Pepe Aguilar la opinión acerca de este sencillo Pepe dijo Oye mijo ¿por qué no la grabas junto con Ángela? Y vaya que resultó ser todo un acierto En esta canción Cristian y Ángela nos cuentan la historia de cómo un enamorado intenta pretender a una jovencita que se le resiste bastante Ella se hace del rogar pues al parecer su familia y sus amigos no están de acuerdo con esa relación ya que por supuesto no ven con buenos ojos las intenciones del enamorado Esta canción le va perfectamente a la nueva relación de Ángela Aguilar y Gusilau Muchos medios aseguran que esta canción está presente en la mente de Ángela Aguilar todo el día Esto tiene mucho sentido si llegamos a pensar que Gusilau, el novio de Ángela es 15 años mayor que ella Él tiene 33 mientras que Ángela apenas cumplió los 18 Medios de comunicación han asegurado que el mismo Pepe Aguilar no aprueba este noviazgo por la enorme diferencia de edad que existe entre su hija y el compositor mexicano Al parecer ellos de plano son una pareja muy dispareja Para poder hacer este asunto mucho más interesante en la canción podemos escuchar la frase Y si te llevo serenata Como quiera te va a correr mi papá Ángela canta con muchísimo sentimiento sin saber que dos años más tarde Ella y su pretendiente casi casi están corriendo con la misma suerte que se relata en esta canción pues incluso el mismo Gusilau había mencionado que él no se quería meter con ninguna de las hijas de Pepe Aguilar porque tenía demasiado respeto hacia el intérprete de la canción Prometiste Finalmente Ángela Aguilar termina esta canción diciendo No soy una t*** pa' dejarme engañar Nooo Esta es la única gran diferencia con la canción y la realidad Ángela sí cayó redondita en los brazos del compositor mexicano valiéndole un cacahuate lo que decía su familia ya que prácticamente le abrieron las puertas de su hogar a Gusilau con toda la confianza Este fue el Moro de la Fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye